Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Este video es muy, muy especial para mí porque justamente este domingo 12 de mayo cumplo tres años con este canal, con La Esquina Literaria RD, mi primer hijito, mi primer proyecto y este ha sido un canal que definitivamente me ha cambiado la vida para bien. Desde hace mucho tiempo quería abrir un canal desde que estaba en el colegio y la adolescencia pero me daba mucho miedo exponerme en internet, principalmente en YouTube porque sé que no todos los comentarios iban a ser buenos pero gracias a Dios que decidí dar este paso y no me he arrepentido para nada y este video es para ustedes, yo les quiero agradecer un montón por todo el apoyo que me han dado sin conocerme ni nada, muchísimas gracias por todos los comentarios, por ver los videos por verme quizás en la calle y tomarse una foto, saludarme, por escribirme, por mensajes privados por preguntarme lo que sea y por todo de verdad, por acompañarme durante estos tres años que han sido inolvidables gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes por permitirme haber participado en diferentes conferencias para Funglode, para la Feria del Libro, para la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana para diferentes instituciones hablando de esta pasión que he tenido desde pequeña, de la lectura gracias a ustedes por permitirme vivir esta vida que de verdad no imaginé que iba a poder tener la oportunidad de hacerlo veía esto de booktube como un sueño imposible, pensé que nadie me iba a ver, que nadie le iba a usar mis videos pero como quiera quise darme una oportunidad a hablar de lo que más me gusta en esta vida de libros y les agradezco muchísimo, de verdad, no se imaginan la acogida que he tenido gracias a ustedes por permitirme conocer a más personas que les gustan los libros igual que a mí gracias a los booktubers que también me han acompañado en esta jornada o sea, una de las experiencias más bonitas que he tenido en estos tres años es viajar con dos amigas a BookCon, dos amigas booktubers, Nicole y Lucero de verdad es que es algo que nunca pensé haber vivido para mí este video es una ocasión especial para anunciar que viajaré a Book Expo, BEA que es como si fuera BookCon, pero es como más exclusivo, tienes acceso quizás a más escritores y me siento muy privilegiada de poder ser partícipe de Book Expo esto va a ser en la ciudad de Nueva York del 31 o del 30 de mayo al 1 de junio creo y es una experiencia que yo no hubiera vivido sin ustedes o sea, gracias por hacerme cumplir mis sueños y les prometo que este canal va a seguir adelante sé que en algunos momentos he pensado en no subir videos, en hacer otras cosas, en descansar pero después pienso que hay personas que les gusta ver mi video, que todo esto vale la pena y por tal razón quiero compartirles esta maravillosa noticia que me hace tan feliz y si chicos, estén pendientes a mis redes sociales, los voy a mantener informados de todo lo que pase en este viaje a Nueva York, iré yo solita pero como quiera, en mi corazón van a estar Lucero y Nicole voy a disfrutar muchísimo, voy a conocer a muchos escritores y voy a documentar todo para que se sientan ahí conmigo así que chicos, muchas gracias, láncese a sus sueños si quieren ser booktubers, si quieren ser vloggers si quieren hacer lo que estén en esta vida, no lo piensen mucho y simplemente háganlo si yo hubiera sabido antes todo lo que iba a significar para mí ser booktuber desde el colegio hubiese comenzado a hacer videos así que no se arrepientan, no se pongan límites, que ustedes son maravillosos y si chicos, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima, bye